Buenas a todos, fantásticas criaturas, dios y giles, aquí Riven de nuevo en un vídeo de World of Warcraft. Y hoy estamos un poquito post noticia gorda, post noticia de que Shadowlands es atrasado. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuándo podría salir esta nueva fecha de Shadowlands, porque sabemos que ha sido atrasado indefinidamente, pero también sabemos que probablemente saldrá este año, según como han fraseado ellos este retraso. Vamos a intentar poner en mesa un poquito todas las posibles fechas de lanzamiento y qué pros y contras tendrían, a la par que hablaremos un poquito sobre la situación en general, porque ayer fue todo muy improvisado, porque la noticia vino directamente durante un stream y eso no permite preparar un vídeo bueno. Lo hice totalmente improvisado grabándolo mientras estábamos en directo y la gente ahí flipando los vídeos, porque de repente cortamos el stream para grabar un vídeo en medio del directo. Así que hoy tenemos cositas que discutir, hablaremos de todo eso y más después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy esa intro. Se dice que la intro sexy sí que nunca se equivoca con sus predicciones, a diferencia de vuestro servidor, pero solo son rumores. Al fin y al cabo, como decía esa canción, solo soy humano, no me pongas toda la culpa a mí. Pero sí, culpable me hallo. Justo ayer subí un vídeo donde digo, ah, los demás creadores de contenido son más novatos, ellos creen que está verde, yo creo que está finalizado y no van a atrasar. Un par de horas más tarde le atrasan la expansión. Algunas personas me decían que porque no borro ese vídeo, honestamente no borro vídeos normalmente. A menos que pase algo muy raro, no borro vídeos, porque no soy de tirar la piedra y esconder la mano. Fíjate, ayer mismo estaba diciendo que estos creadores de contenido son más nuevos y tienen menos visión que yo, y al final el que no tenía visión era yo. Así que tiro la piedra, errado, lo acepto completamente. Creo que es lo más aceptable en esta situación. La realidad es que sí que han atrasado la expansión, lo que yo no fui capaz de ver lo han visto los de Blizzard y lo han visto los creadores de contenido que han dicho que sí que está verde la beta. Yo sigo pensando que la beta, a mis ojos, es la más sólida que he visto en los últimos años, pero parece que no es el consenso de la mayoría de los jugadores, incluyendo Blizzard, así que no es el consenso oficial. Por eso el vídeo se va a quedar, yo he sido errado, bueno, ahora solo nos queda aceptar la realidad y discutir el futuro en base a ella. Dicho eso, ¿cuándo podría salir Shadowlands? Shadowlands podría ser atrasado a cualquier fecha de entre una semana y varios meses, pero han dicho en el post azul que saldría este año. Han atrasado Shadowlands a un lanzamiento más tarde este año. La primera intuición nos dice que lo atraer serían apenas 2-3 semanas, porque normalmente los preparches duran entre 4 y 5 semanas como máximo. Tendríamos un mes de prepancias y saldría Shadowlands, con lo cual Shadowlands podría salir la segunda o tercera semana de noviembre, pero hay varios problemas con ello. Para empezar, el atraso de Shadowlands implica que necesita más tiempo para acabar la expansión. ¿De verdad creéis que si necesitan más tiempo para atrasarla 2-3 semanas, de repente sí que tiene ese tiempo que les será necesario para acabar? Puede que sí. Yo no estoy dentro de la empresa, no sé si esas 2-3 semanas les bastarán para acabar lo que consideran que no está acabado. Que por cierto, habrá que ver las próximas semanas a ver qué es lo que quieren acabar exactamente, porque como al final Hacicosta se retracte de su filosofía de cómo quiere diseñar las curias, significa que no es que simplemente no tuvieron tiempo para acabarlas, sino que están rediseñando el sistema a fondo de endgame. Y no me extrañaría a estas alturas, pero bueno, el tiempo dirá, el tiempo dirá, ya no voy a hacer más predicciones en este canal las próximas semanas, el tiempo dirá si quieren rediseñar el endgame o simplemente sí, quieren pulirlo y equilibrarlo. Pero lo dicho, si lo atrasan solo un par de semanas, ¿de verdad les da ese tiempo extra que necesitaban? Puede que sí, desde luego, un par de semanas es más que cero. Pero también hay varios problemas más. La última semana de octubre era la mejor ventana de lanzamiento para una expansión de WoW este año, por varios motivos. En noviembre sale la nueva generación de consolas, y entiendo que muchos de los que estáis viendo esto sois solo jugadores de PC y os asoplan las consolas, pero pensad otra vez que Blizzard vende esos juegos sobre todo a un público casual. La mayoría de jugadores no ven estos vídeos, no entran en los directos, no leen noticias. La mayoría de jugadores ven una carátula chula, se la pillan, pillan un mes, juegan la campaña y dejan de jugar más. Esa es la vasta mayoría de jugadores que compran el juego. Vosotros sois la minoría que os estáis intentando informaros, que vais a hacer endgame, que os interesa, mafondo este mundillo. Pero pensad que de verdad sois un porcentaje muy pequeñito del público total. Y como tal, sí que afecta a las ventas de una expansión de WoW que salga una nueva generación de consolas, porque no es meramente un juego que compras por 70 o 80 dólares. Es una consola entera nueva, con algún juego que vas a pillar, a lo mejor otro mando extra, algún servicio como el Play Plus o el Game Pass o lo que sea. Es bastante inversión para un jugador medio, sobre todo para un jugador casual, que a lo mejor dirá, bueno, pues puedo decir, o bien ahorrar un poquito y comprar la Xbox Series X o la Play 5, o comprarme Shadowlands. Y ya va a mermar un poquito las ventas de Shadowlands eso. Pero además sale el Cyberpunk, además sale el Call of Duty, que es de la propia Activision Blizzard. Hay muchísima competencia en noviembre y no es un buen frame de lanzamiento. Por tanto, muchos dicen que podrían alargar el lanzamiento hasta diciembre, para evitarse todo ese equipaje de lanzamientos que podrían mermarles las ventas. Pero ahí hay más problemas. Para empezar un lanzamiento en diciembre implicaría que estaríamos prácticamente dos meses en el preparche. Que sí que me he equivocado, sí que habían atrasado una expansión en el pasado. Por cierto, habían atrasado Burning Crusade. Eso yo simplemente no lo recordaba porque han pasado muchos años. Y yo de todas formas no estuve en la beta de PC. Empecé a estar en las ventas a partir de Mists of Pandaria. Pero sí que que yo sepa, nunca tuvimos un preparche de dos meses. Puedo equivocarme con esto también. Bien, pero vamos, lo anormal de estos últimos años es que tengamos un preparche más largo que un mes. Normalmente el preparche es de un mes y ya en ese mes da tiempo a aburrir que flipas el preparche. Nos cansamos que flipas el preparche. Estamos ahí contando los días para que salga la expansión. Si sacan la expansión en diciembre, el preparche duraría esos dos meses. Y aunque es un preparche que tiene varios eventos de varias semanas, tiene todo el veo nuevo y tal. En un par de meses acabaría aburriendo, la verdad. Si no queda otra, es mejor eso que la competencia más dura, probablemente. Podríamos esperar un par de meses en el preparche. No nos vamos a morir nadie porque WoW salga más tarde, al fin y al cabo. Pero va a fastidiar. Y por otro lado, si Shadowlands sale a principios de diciembre, hay que tener en cuenta un factor aún más tocho. Y es la raid mítica. Porque la raid siempre sale unas cuantas semanas después del lanzamiento. La raid mítica incluso un poquito más, porque primero sale la raid NMHC y luego sale mítica una semana después. Y la raid normal, la raid HC, pues no importa mucho en la escala grande de las cosas. En la gran escala de las cosas, más bien dicho. Pero la raid mítica incluye a la carrera de primero por el mundo. Y eso es un negocio. Eso es un trabajo. Eso es un deporte. Como queráis llamarlo. Pero eso es algo serio. Y la última vez que Blizzard sacó una raid en navidades, creo que fue batalla por Dazaralor en las navidades del año 18, la crítica ha sido tan alta que Blizzard se dijo a sí mismo que nunca más van a sacar una raid a finales de diciembre. Porque estas guilds muy tochas, estas guilds que compiten por el primero del mundo, no quieren raidear, no quieren trabajar en fechas navideñas, porque quieren estar con su familia, con sus amigos, quieren descansar. Son humanos también. Y es totalmente lógico. Y sacar una raid a finales de diciembre sería pegarse otro tiro en la rodilla. Así que, ¿dónde queda el lanzamiento? En noviembre tenemos un montón de problemas. En diciembre tenemos un montón de problemas. En enero tendríamos más problemas aún, sobre todo teniendo en cuenta que han prometido ya dos veces que saldría en 2020 la expansión. ¿Cuándo la sacan? Hay problemas por doquier. Honestamente, yo he estado ayer preguntando en el directo, al chat, si la gente... me gusta tener estadísticas, simplemente, ¿qué opina la peña? Estaba preguntando en el chat qué les parecería la idea de sacar la expansión, por ejemplo, a finales de noviembre o la primera semana de diciembre, pero atrasar la raid a enero. Que tengamos un mes de expansión sin raid, y la raid salga después de fiestas. La mayor parte de la gente del stream dijo que no les molestaría demasiado tener la expansión ya y esperar más de un mes para la raid, porque al menos podrían lever a nivel máximo, preparar sus alters, grindar su legendario, lo que sea. Tendrían gameplay suficiente para un mes o incluso mes y medio, dos, antes de la raid. Habría una putada, y es que muchas guilds ahora van a raid en el preparche, y nosotros vamos a raid en el preparche para no perder esa mecánica, esa dinámica de raid, de guild. Y si estás dos meses sin raidear con una guild, es muy fácil que alguien se te descuelgue, que alguien se vaya a otra hermandad, que alguien pierda práctica, y es muy fácil perder el ritmo de raid cuando estás intentando competir en Mítico. Así que eso sería la única putada que yo le vería a ese sistema. Pero por lo demás, me gustaría mucho saber las opiniones de todos vosotros. ¿Cuándo creéis que sería una buena fecha para salir la expansión? ¿Creéis que Lither debería tener miedo a los lanzamientos de noviembre, o deberían sacarla a pesar de todo ello? Y da igual el Call of Duty, da igual las consolas nuevas, da igual el Cyberpunk, lo sacan y au. Porque yo ahora mismo no sé cuál sería el momento ideal para sacar la expansión. Cualquier momento tiene sus pros y sus contras, y son los que he relatado en este vídeo, desde luego. Por cierto, aunque siempre os animo a venir al directo, estos días no vamos a tener directo, voy a tomarme un par de días de descanso. Volveremos a la programación habitual el domingo, pero hoy sí que saldrá el vídeo de Warhammer nuevo en la descripción en los comentarios. Hasta que vos tenéis el enlace a youtube.com barra Warhammer esp. Nuestro canal de Warhammer, que me sorprende la cantidad de gente que no sabe que tenemos un canal de Warhammer, y no es un Warhammer de PC, es el Warhammer original de sobremesa, así que echadlo en ojo. El canal le tengo muchísimo cariño, es como Nalo, es como el niño tonto de la familia, no hace nada útil, pero a mí me hace ilusión, tío, no sé por qué. Pero sí, me gustaría saber mucho vuestras opiniones sobre cuándo creéis que debería salir Shadowlands, o podría salir Shadowlands, qué pros y contras le veis a cualquier ventana de lanzamiento. Ayer hice una encuesta en directo, tengo aquí en la tercera pantalla, tengo aquí la información, hice una encuesta en directo del chat sobre si este anuncio había fastidiado muchísimo a la gente, fastidiado pero no mucho, les daba igual o al revés, les parece bien, y los resultados son, la respuesta más votada ha sido, me ha dolido pero no mucho, la segunda, con muy poquito margen de diferencia, las primeras tres por cierto, la segunda es, me ha dolido muchísimo este atraso, la tercera, como digo, con solo cuatro votos menos, es, lo veo bien, me parece bien que haya atrasado la expansión, y la última sí que tiene muchos menos votos, y es, lo veo indiferente, me da igual. Así que, en ese orden han salido las respuestas de las encuestas que hicimos en Twitch, de momento me retiro, porque, ya digo, esto, no iba ni a grabar hoy un vídeo realmente, pero tengo un par de horas antes de, de irme de estas micro vacaciones durante el finde, y dije, voy a grabar un vídeo rápido para toda esta gente, para hacer un poquito de, de racionalizamiento, de todo lo que ha pasado estos, estas últimas 24 horas. Así que, decidme, ¿qué opináis? Las preguntas que hice aquí, que lancé al aire, a principios de la semana que viene, os haré el vídeo de, ¿cuál es mi principal problema con Shadowlands? Que es lo que prometí ayer, porque habéis pedido varios que lo hiciera ese vídeo, ¿cuál es el enfoque? Que creo que Hacicostos está errado en el enfoque de las curias, es el único problema gordo que tengo con Shadowlands, todo lo demás me encanta de esta expansión. Y, nada, me voy retirando, como siempre, muchas gracias a la gente que sale en pantalla, son los preciosos que nos apoyan mes a mes, tanto aquí dándole ese botón de unirse, como en Patreon. Nuestra siguiente meta de Patreon, por supuesto, es el podcast del CCA, así que echadle un ojo, queda muy poquito para llegar a esa meta. Mientras tanto, hay un par de miembros nuevos, como podéis ver, de hecho, durante el estreno de ayer, se han metido un par de miembros más aquí a YouTube, en particular está con los CCAzis épicos, que son Hechi, Román Izquierdo, Makello Espina, Azure Flame, Sr. Gatete, y John Daymenara. Muchísimas gracias a estos guapetones, y nada, nos veremos en futuros vídeos y directos, echadle un ojo a Instant Gaming, está en la descripción de este canal, también de este vídeo. Como siempre, dadle like, favoritos, suscribíos a mi canal, o como os plazca, y hasta la próxima, guapetones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!